Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a un comentario que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre colector de escape rajado por obstrucción del filtro antipartículas. Vamos a ver, alguien ha comentado que su mecánico le dijo que no pasa nada porque se obstruya el filtro antipartículas o el catalizador que simplemente separaría el motor. Vamos a ver, claro que se para porque se ahoga, igual que si ponéis un tapón en el tubo de escape, se ahogaría el motor porque los gases no pueden salir. Pero pensar una cosa, antes de que llegue a esa situación de que se para el motor porque se obstruye completamente el filtro antipartículas o el catalizador, eso ha ido produciendo poco a poco una contrapresión, quiere decir que los gases de escape no pueden salir con fluidez. Entonces la clave es esa fluidez para que la temperatura desde la cámara de combustión, que pueden estar sobre 2000 grados, también dependiendo de si es si el combustible es gasoil o es gasolina, la clave es que esos gases como digo vayan saliendo y se vayan enfriando porque si hay una contrapresión están más tiempo esos gases a esa temperatura elevada y claro la temperatura la tiene que soportar el colector de escape, la tiene que soportar el turbo, los coches que tengan turbo incluso ya puede llegar a incluso a dañar válvulas de escape y no digo ya el propio motor si los gases de escape no pueden salir, si hay un bloqueo allá por esa contrapresión se puede dañar seriamente el motor, hablamos incluso de los pistones, hablamos de los cilindros, tener cuidado con estas cosas, no es tan simple con que se pare el motor, bueno aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.